...de protagonistas, participa nuestra experta en marca personal, competenciante y formadora. Aquí la tenemos, Ami, buen día. Buena mesprada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ami? Muy bien. No sé si me veis, yo no te veo, Chimo, pero si tú me ves, si me veis por ahí, fenomenal. Te escuchamos, te vemos un poquito así a golpes. Ahora te has dado la vuelta. No sé por qué, te vemos en vez de, en fin, en vertical, en horizontal, exacto, en vertical, te vemos así como... No estoy tocando nada, estas cosas son lo que tiene el directo, que te la juegas aquí. No sé si... Pero te vemos, vamos a intentar solucionarlo. En fin, yo les pido a todos, desde luego, comprensión, por supuesto, disculpas también, pero, en fin, en descargo de nuestros técnicos, dejadme que os diga que es complicado, ¿verdad? Trabajar así, con conexiones, cada uno en un lugar, desde casa, es un poquito complicado. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Ami. Deben de estar los compañeros llamando y por eso me dicen, bueno, pues háblate un poquito mientras nosotros recuperamos la comunicación con Ami. Bueno, es ella la que, os digo, nos va a dar más detalles. Uy, aquí estamos viendo precisamente uno de los trailers de la obra de teatro. Ellas son actrices... Aquí la tenemos, Ami, de nuevo. Ellas son actrices, tanto del circuito, por supuesto, del circuito profesional, varias actrices muy reconocidas, un proyecto hispano-argentino, ahora nos contará ella, pero, claro, yo cuando me mande las imágenes, mira, me molaría, estaría mucho que habláramos de esto, de mujeres irreversibles en confinamiento 4.0. Me he metido en un tema de teatro, digo, ¿de teatro? Ami, me gusta mucho el proyecto, pero no sabía que lo tuyo era la interpretación. No, yo tampoco, ¿eh? A ver, yo lo veo como una forma de comunicación, ¿no? Al final la comunicación, y como tú bien sabes, coge muchos ámbitos. Entonces, este reto surgió un poco precisamente por un proyecto que tú conoces, que tengo con Marina Estacio, que también es comunicadora y es compañera mía de un programa de televisión, que ella sí que es actriz y, bueno, hicimos un proyecto que hablamos un poquito en uno de los programas que me invitaste, que se llamaba Rojo y, fíjate, ¿no?, donde llevábamos invitados para hablar de los retos que teníamos que enfrentarnos en este confinamiento. Y resulta que este grupo de teatro, que está dirigido por Gavita Friedman y Mile Fernández, estaban haciendo reclutando actrices por las redes sociales. Ya tenían un poco todo el equipo formado, pero les faltaba un par de personajes. Y entonces ahí nos encontraron a nosotros precisamente por ese programa y nos propusieron, no las conocíamos de nada y nos propusieron sumarnos. A mí al principio me dio un poco de reparo porque yo, pues no, no he hecho nada de teatro ni nada, pero al final dije, bueno, esto es un reto y la creatividad hay que trabajarla, es una manera de trabajarla, ahora es más importante que nunca, tenerla bien despierta. Y me lancé ahí al proyecto junto con mi amiga Marina Estacio y el resto de compañeras, que algunas, ya te digo, son muy reconocidas y la verdad es que me lo estoy pasando de maravilla. Como dices, todas las actrices profesionales, un proyecto desde luego también producido con formato profesional adaptado a estas nuevas circunstancias en las que las herramientas online nos permiten hacer muchas cosas y una de las cosas que permite precisamente es hacer teatro disperso y luego al que podernos conectar. Me mola mucho la idea a mí. Oye, ¿y de qué va la cosa? Porque yo veo que si estás tú y por lo que estoy viendo también en el tráiler y demás, hay como, vamos, hay risas, lógicamente, por lo que veo, ¿no? Totalmente. A mí yo creo que fue una de las cosas que más hizo que me atraparan. Primero que era eso, el sentido del humor, que creo que ahora más que nunca pues lo necesitamos también porque es una manera de descargar la atención y bueno, y de ver la vida de otra manera. Y luego que fuera un proyecto, pues eso, de mujeres, también con unas trayectorias muy interesantes y de Argentina, que también es un país que le tengo mucho cariño y efectivamente pues la historia es de una, la protagonista es Anabel Cherubito, que es una actriz muy conocida sobre todo allí en América Latina, en Argentina, y ella es una terapeuta, una psicóloga. Entonces tiene cinco pacientes, cada una a cual le falta más un regalo, y luego está la terapeuta de la terapeuta, que ese es mi papel. Porque esta Anabel Cherubito, llamada Bogoña, que es como se llama en la serie, es como muy hippie, siempre está ahí haciendo sus rollos zen y bueno, pues es así muy poco ortodoxa y yo, en mi papel de Silvia, soy muy estructurada y me pone muy nerviosa que haga, bueno, que tenga esta forma de trabajar con sus pacientes tan poco correcta o ética como yo lo considero, ¿no? Y entonces, bueno, pues está divertida porque al final son papeles muy diferentes donde yo creo que todos, porque está dirigida para hombres y mujeres, ¿no? Lo que pasa es que está claro que, bueno, pues con la sensibilidad de la mujer puede tener una conexión especial, pero porque al final trata distintos temas de la vida, que, pues una, por ejemplo, la crisis de los 30, que sí quiere tener hijos y no tiene, pareja y no tiene, la otra que se acaba de divorciar y entonces va y le pilla el confinamiento ya que esperaba, después de años de terapia, esperaba por fin romper, irse de fiesta y pasar lo fenomenal y va ahí el confinamiento y ya se replantea todo, ¿no? De por qué no estaré con mi marido y tal. Otra que es una, está llena de tics, ¿no? Y entonces es como la limpieza, todo tiene que estar perfecto y, bueno, y otra también que es una inadaptada social y que siempre está, pues, enfadada con el mundo. Entonces, yo creo que en algún momento te puedes identificar con los personajes y, bueno, y es divertida y, sobre todo, lo estabas contando tú, ¿no? Es una manera de hacer teatro nueva. Fíjate, en mitad de eso, es una de las cosas que a mí también me resultó muy interesante, que en mitad de esta situación donde el sector cultural se está viendo tan perjudicado, pues, de repente, ¿no? La creatividad te da y las tecnologías unidas te dan este tipo de oportunidades de decir, bueno, vamos, con lo que tenemos vamos a ver qué podemos crear. Y esta, bueno, y esta directora, ahorita Fridman, junto con Mille Fernández, deciden desarrollar este proyecto que ya estaba en Argentina. Es una obra de teatro que estaba arrasando en la calle Corrientes, que es donde se maneja todo el tema teatral. Estaba, bueno, pues, estaba yendo muy bien. Y entonces deciden, pues, bueno, con esta situación vamos a hacerla online y para eso lo hacemos todo con Zoom. Entonces, como ellas, en mi caso, me contactaron por Instagram y los ensayos los hacemos por Zoom. Y así, y así es como funcionamos. Y en WhatsApp también te pasan el guión y se trabaja. Y entonces esta es una manera, ¿no?, de decir, bueno, efectivamente no podemos ir al teatro, pero podemos echarnos unas risas y todos los lunes, a partir del 1 de junio, a las 10 de la noche, podemos conectarnos a Mujeres Irreversibles y, bueno, pasar un ratito, porque son unos minutos, pero de desconexión y de echarnos unas risas. Irreversibles. O sea, que es lo que hay, ¿no? No se le da la vuelta. Bueno, es complicado, ¿verdad?, hacer humor. El otro día he escuchado a nuestro admirado Buenafuente decir que es el periodo más jodido, vamos a decirlo claro, en el que los cómicos, él personalmente, se ha enfrentado a tener que hacer humor en días que realmente estás muy fastidiado a título personal y que... Pero es tan necesario, ¿verdad? Claro, hacer humor sobre la enfermedad, no se trata de eso, pero las situaciones que ha generado y genera el confinamiento, porque, claro, nosotros aquí estamos en desescalada, pero en Argentina tus compis están confinadas todavía, ¿no? Las situaciones cotidianas que ha generado el confinamiento, familiares y demás, dan como para mucho y eso es un poco por lo que vemos el asunto. Como dices, los teatreros, las teatreras, tus compañeras, necesitan el teatro, el escenario, el público, joder, la cosa no pinta bien. ¿Qué te dicen tus compis? ¿Cómo están las teatreras? Sí, bueno, pues realmente, hablando con ellas, realmente están muy afectadas y, de hecho, ven vacíos los teatros y proyectos que tenían que no se van a poder llevar a cabo y que tampoco sabemos muy bien esto hasta cuándo va a durar, porque es la incertidumbre en la que vivimos y que ya llevándolo un poco a mi terreno, que tantas veces se ha llamado con el nombre de buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que ahora, precisamente, pues están más en boa que nunca y que, bueno, pues no sabemos. Pero yo creo que este tipo de proyectos, el no quedarse en casa llorando, viendo que el pasado fue mejor y haciendo unos proyectos que está bien soñar, y estar creando. Pero ¿por qué no hacer algo con la situación que tenemos? Seguro que hay... Vale, las cartas no son las mejores. Otras veces hemos tenido una mejor baraja y hemos podido hacer jugadas mejores. Pero podemos hacer cosas y esto es una prueba. Y también han pasado cosas muy... Bueno, un proyecto que empezó muy amateur, que también así, ¿no?, con redes sociales, como era Paquita Salas, por ejemplo, luego de repente se ha convertido en una serie, ¿no?, de mucho éxito en la tele. Entonces, para la gente, ¿no?, que hace teatro y que hace este tipo de acciones, ¿por qué no utilizar las redes sociales y que sea esa ventana al mundo para poder compartir lo que se lleva dentro? Creo que ahora más que nunca esas emociones... Es importante sacarlas y compartirlas porque estamos todos en un hervidero. Y ver lo que también puede ser una oportunidad. Yo sé, y lo hablábamos entre nosotras, ¿no? Este proyecto nunca lo hubiéramos hecho. Cada una, ellas hubieran estado haciendo su obra en Buenos Aires, yo estaría de gira, otra estaría dando, ¿sabes?, formación, Marina, por ejemplo, ¿no? Cada una estaría haciendo cosas distintas. Y de repente, por esta situación, nos hemos unido, hemos hecho un muy buen equipo. A mí ellas me enseñan muchísimo cuando hablo porque además hacemos muchos ejercicios que forman parte del mundo actoral, ¿no? Que como te digo, para mí es nuevo, pero antes de empezar a ensayar, ellas hacen mucho ejercicio de coaching, de autoconocimiento. Y te hacen mirar hacia adentro y descubrir cosas de ti que te podías imaginar. Y yo creo que eso ahora es más importante que nunca. Y todo lo que sea el arte en general nos ayuda. El teatro, en este caso que estamos hablando, pues ni te cuento, ¿no? Porque te hace conectar que en uno de los programas que estuvimos hablando, qué importante, ahora es el momento de mirar para adentro y a lo mejor descubrir cosas que ni de ti sabías y que te pueden cambiar la vida. Que cuando empiezas a hacer cosas nuevas, de repente dices, ostras, esto me gusta. O este talento o esta fortaleza que tenía la acabo de descubrir porque ahora es un momento de hacer cosas que no hacíamos en la vida normal y te puedes descubrir cosas muy interesantes. ¿Quién sabe? En efecto, ¿quién nos aguarda? De momento aquí tenemos esta mujer irreversible, una de las mujeres irreversibles, ya sabéis, tenéis la propuesta para conectaros y además hace sus cursos y criando gemelas. Nada más y nada menos. Te mando un beso muy fuerte. Cuidaos mucho en casa, Ami. Gracias. Gracias, Chivo. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Pequeña pausa y hablamos de otro sector muy castigado en esta situación de pandemia.